De todos modos, al final, si alguno quiere grabar o estupado de la guitarra, en confianza puede venir acá, acá la guitarra, yo te digo cómo, y voy a hacer preguntas con el cuadro, o sea, tantas cosas que quieran preguntar. De hecho, adelanto. Este, Edwin me hizo esta cuaracha hace como un año y medio, ¿verdad? Para acá, o más. En el disco este que le hablo de guitarra campesita, Edwin hizo la primera composición para guitarra que ha hecho, me hizo una composición y he hecho un número de guitarra sola con percusión únicamente, así que cuando la escuches pues ya sabes que es creación de este maestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!